Hoy en Diario Financiero Primero de marzo, Hacienda aplica un ajuste fiscal de 540 millones de dólares por la caída del cobre y un PIB que solo crecería 2%. Todos los ministerios, exceptuando salud, deberán recortar sus gastos. Los expertos redujeron de 2,98 a 2,57 dólares el precio del cobre de largo plazo. Apriete de cinturón llega a ejecutivos mineros, caen los bonos y cambia el énfasis para su cálculo. Los premios por productividad y disminución de costos ganan terreno en los convenios de desempeño para las primeras líneas de las compañías. Enel admite nuevo interés por invertir en Argentina tras el cambio de gobierno. El presidente de la firma señaló que dio un alto potencial de las energías renovables no convencionales y adelantó que participará en licitaciones. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.